El 19 de octubre se va a realizar la edición Primavera de Yoga por los Caminos del Vino que promueve la relación del vino con aspectos de salud, bienestar físico, mental y espiritual. Siempre es bueno celebrar propuestas innovadoras que tiene Mendoza vinculadas al vino que es seguramente de nuestros productos turísticos, es la locomotora de esta gran actividad. que es el turismo para la provincia de Mendoza en un momento tan especial de la macroeconomía. Esta acción que promueve de una manera original regresa nuevamente a los escenarios vitivinícolas. El circuito que cumple este mes su primer año de vida se desarrollará entre octubre, noviembre y diciembre en distintas bodegas de Luján, Maipú y Valle de Uco. Arranca el 19 de octubre y durante los siguientes sábados hasta mediados de diciembre te va a proporcionar encantadoras experiencias. Son mágicos paisajes, naturaleza pura, verde, vino, yoga, conexión para que vos puedas buscar tu bienestar, para que te encuentres con vos mismo y para que disfrutes tanto de mañanas majestuosas con el cielo azul como también de estos atardeceres y estos anocheceres de luna llena que vamos a proponerte disfrutar en este circuito de bienestar. ¡Gracias!